Ahora voy a mostrarte cómo comprar e instalar Elementor Pro en tu sitio web de WordPress. Para eso vamos a ir a la descripción de este video, donde dice comprar Elementor Pro y accedes al enlace luego de la flechita para que puedas adquirir el plugin de Elementor Pro a un precio especial. Luego de acceder al enlace mencionado, nos enviará a la página principal de planes de Elementor Pro. Aquí tenemos tres planes. A la izquierda se muestra el plan básico en el que vas a poder instalar el plugin para un solo sitio web. Los planes cambian de acuerdo al número de sitios web en donde vas a instalar el plugin. En todos los planes se incluye lo siguiente. Más de 100 widgets o bloques básicos y pro para utilizar en tu sitio web. Más de 300 plantillas básicas y pro para instalar en tu sitio web. El constructor de temas de Elementor Pro. El constructor de tiendas WooCommerce de Elementor Pro. Constructor de Landing Page. Constructor de pop-ups o ventanas emergentes. Constructor de formularios. Herramientas de marketing que vas a poder usar en tu sitio web. Y soporte premium por si tienes alguna duda o consulta sobre el plugin. Aquí se muestran los tres planes. En el plan básico vas a poder instalar el plugin en un sitio web. En el plan experto vas a poder instalar el plugin en 25 sitios web. Y en el plan de agencia vas a poder instalar el plugin en mil sitios web. Aquí tenemos un plan para instalar el plugin en tres sitios web. En mi caso voy a instalar el plugin en un solo sitio web. Entonces vamos a acceder al plan básico. Presiono clic en comprar ahora. Aquí vamos a crear una cuenta de Elementor. A la derecha se muestra el precio por un año. Vas a colocar tu dirección de correo electrónico. Luego vas a crear una contraseña. Debe de contener una mayúscula, letras, números y caracteres especiales como dólar michi y porcentaje. Y presionas clic en crear cuenta. Listo. Ya creamos nuestra cuenta en Elementor. Ahora aquí vas a colocar tus datos personales. Vas a colocar tu primer nombre. Tu primer apellido. Aquí se muestra la dirección de correo electrónico que has colocado anteriormente para registrarte en Elementor. Aquí seleccionas tu país. En mi caso el Perú. Y los demás campos son opcionales. El primer campo de dirección. El segundo campo de dirección. La ciudad. El estado o ciudad. El código postal si es obligatorio. Voy a colocarlo. Es un código de cinco dígitos. Si no lo recuerdas. Puedes buscar en Google. Código postal de tu ciudad. Luego tenemos. El nombre de la compañía. Que también es opcional. Y el número de identificación fiscal de tu empresa. De tu negocio. Que también es opcional. Vamos a dejar los campos opcionales en blanco. Y presiono clic en Continuar. Aquí colocas los datos de tu tarjeta. También puedes utilizar como medio de pago PayPal. Voy a colocar el número de mi tarjeta. Luego el mes y año de inspiración de mi tarjeta. El código CBC. Que es el código de tres dígitos que se muestra al reverso de tu tarjeta. Y presiono clic a la derecha en Pagar ahora. Esperamos unos segundos a que procese la información. Y listo. Ya hemos adquirido Elementor Pro. Ahora voy a ir donde dice Descargar Elementor Pro. Presiono clic. Esperamos unos segundos. Y en la parte inferior izquierda de mi navegador Google Chrome. Se muestra el plugin Descargando. Ya descargó el plugin. Ahora voy a ir a mi panel de control de WordPress. Nos ubicamos a la izquierda donde dice Plugins. Y accedemos a la segunda opción de su menú. Añadir nuevo. A la derecha en el campo. Voy a buscar el plugin de Elementor. Colocamos Elementor. A la izquierda se muestra el plugin. Presiono clic en Instalar ahora. Esperamos unos segundos. Luego clic en Activar. Listo. Ya instalamos y activamos Elementor en su versión gratuita. Ahora vamos a ubicarnos en la parte superior. Donde dice Añadir nuevo. Presiono clic. Luego accedemos a la derecha. Subir Plugins. Seleccionar Archivo. Y selecciono el plugin de Elementor Pro. Presiono clic. Luego presiono clic en Instalar ahora. Esperamos unos segundos. Listo. Ya instalamos el plugin. Ahora voy a presionar clic en Activar Plugin. Listo. Ya instalamos y activamos el plugin de Elementor Pro. Ahora vamos a ubicarnos en el plugin. Y presiono clic en Conectar y Activar. Aquí se muestra el dominio de mi sitio web. Y la cuenta. Vamos a conectar mi sitio web con mi cuenta. Presiono clic en Activar. La opción de la parte inferior. Y ahora sí. Ya hemos activado Elementor Pro en nuestro sitio web. En nuestro dominio. Ahora vamos a comprobar que todo funciona correctamente. Para eso vamos a ir a la opción de la izquierda. Páginas. Nos ubicamos en una de las páginas de nuestro sitio web. Y presiono clic en Editar. Cierro esta ventanita. Accedo a la opción de la parte superior. Editar con Elementor. Esperamos unos segundos. A la derecha se muestra el espacio de trabajo. Cierro esta ventanita. Y a la izquierda se muestran los bloques de Elementor. Los bloques básicos. Y aquí se muestran los bloques de Elementor Pro. Ya desbloqueados. Vamos a poder utilizarlos. Ya se encuentran disponibles. Porque hemos instalado y activado Elementor Pro. También conectamos nuestro sitio web. Con Elementor Pro. Ya tenemos la licencia activada. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.